Cuando hay luna llena y los árboles están secos, camina por la morada de los muertos si te atreves, donde los esqueletos se pudren y los cadáveres supuran, encuentra la tumba con la calavera de un bufón. Dale de comer la ficha reluciente, es entonces cuando el Carnéville vendrá por ti. Es así como inicia uno de los juegos más polémicos y frenéticos de la época de final de los arcades. Carnéville fue un shooter sobre rieles desarrollado por Midway allá por 1998 para los salones recreativos. A pesar de la inminente decadencia de los arcades, Carnéville logró convertirse en un éxito entre los jugadores de finales de los 90s, al verse atraídos por lo que para ese momento era el juego más sangriento, obsceno y humorísticamente oscuro. Es posible que jamás hayas escuchado hablar de este título a pesar de haber sido creado por los padres de Mortal Kombat y haberlo sobrepasado en nivel de violencia. Sin embargo, esto tiene una explicación y es que Carnéville fue un título exclusivamente lanzado para arcades. Jamás tuvo un port hacia otras plataformas que expandiera su legado como un shooter en rieles, así como lo hizo House of Death en su momento. Es más, después de la desintegración de Midway allá por 2009, todo rastro de historia sobre el título ha sido enterrada por completo, casi como si los encargados quisieran ocultar que este juego alguna vez haya existido. Y es que existe una leyenda urbana que asegura que Carnéville no solo fue un juego violento en arcades, sino que en el fondo se trataba de un intento de una secta céltica para poder atraer creyentes y dispersar sus creencias a través de medios populares. Rituales, otakus, depravados, mucha sangre y una secta pagana es de lo que habla la historia del oculto Carnéville. Carnéville pertenece al género de shooter sobre rieles, un género que se volvió rápidamente popular a finales de los 90's. Para esta época, las placas de máquinas arcade comenzaron a tener un mayor potencial gráfico que ofrecieron juegos en tres dimensiones. Esto se vio reflejado en la fiebre por el 3D dentro de los salones recreativos. Títulos como Virtual Fighters, Taken o Daytona USA fueron de los principales impulsores de esta tendencia dentro del gaming. Esto también abrió las puertas a más posibilidades para crear más géneros, entre ellos los shooters sobre rieles que comenzaron a ser más populares con la salida de House of Death. Esto nos lleva hasta Midway, quienes a pesar de haber creado una de las sagas más importantes de todos los tiempos, estaban atravesando por una fuerte crisis financiera. Los juegos de Mortal Kombat necesitaban adaptarse a las nuevas tendencias, y es ahí cuando lanzaron el de Fast Home Mortal Kombat 4, un juego que no terminó de convencer a la gran mayoría de jugadores y que orilló a Midway a experimentar con otros géneros para no estancarse. Es de ahí que salió la idea de crear un título que apelara a la visión popular de las arcades. La historia oficial nos cuenta que Jack Hager creó el concepto mientras estaba trabajando en el equipo de experimentación de Midway, tomando como base su trabajo con marionetas y las tramas de películas de terror clásicas, siendo Carnival of Souls una de las mayores inspiraciones. Es que le presentarían este concepto a los directivos de la empresa para dar marcha con el proyecto. Hasta donde se sabe el título en un inicio no era para nada similar a lo que estaremos viendo. En un inicio se asemejaba más a la película de La Mansión Encantada de Eddie Murphy. Incluso el protagonista era un cuidador que tenía una marioneta estilo Punchy Judy. Este primer prototipo degradó por completo a los directivos de Midway, quienes mandaron a rediseñar todo el concepto del título, llevándolo al extremo. Así es como se obtuvo el resultado de Arcade Siniestro con tintes de humor negro y mucha sangre. El título va de un grupo de adolescentes que en una excursión por el cementerio de su ciudad deciden poner a prueba la leyenda con la que comienza el título, despertando así a Token Taker, un antiguo maestro de ceremonias, el cual regresa a la muerte y trae consigo el Carnévil. El juego consta de cuatro niveles, la casa embrujada, la ciudad desvencijada, el freak show y por último la carpa de circo. Todos cuentan con su respectivo jefe de zona, al cual es ilusión a la temática de su nivel. Al final del título nos enfrentamos al mismo Token Taker, el cual lo tendremos que empujar hacia las astas de su dirigible, siendo que en la última escena vemos a nuestro prota volviendo a insertar la ficha en la cabeza del bufón para jugar una partida más. Como mencioné, este juego fue muy bien recibido a pesar de haber sido lanzado a la etapa final de las arcades. De hecho, tiene el título de ser el juego más exitoso de su género, sobrepasando por mucho a otros contemporáneos. Sin embargo, su nombre en la actualidad es muy poco conocido fuera del ámbito retro, pues no existe ningún poro, versión o tan siquiera una secuela del mismo para otra plataforma que no hayan sido las arcades. ¿Por qué el juego más exitoso de su género fue dejado en el olvido como si jamás hubiera existido? Es ahí donde entra la historia detrás del desarrollo y las intenciones de la creación de Carnévil. En 2020, un usuario anónimo de 4chan compartió una serie de posts donde hablaba más a profundidad sobre este título. El usuario anónimo abrió la conversación diciendo que Carnévil se trataba de una fachada para encubrir una serie de rituales célticos para rendir tributo a Samhain, el año nuevo celta, y que popularmente lo conocemos como Halloween. A pesar de lo ridículo que pudo sonar en un inicio, el resto de usuarios decidieron dar la oportunidad para que el sujeto siguiera hablando del caso. La mayor prueba que presentó el usuario fue la existencia de un nivel retirado del juego original, el cual sería llamado como el túnel del amor. Esto se sabe gracias a la exploración de datos de la Roma original, y que se logró extraer el soundtrack de la misma. El tipo afirmó que este nivel existía en un comienzo, y que el hecho de que la canción sonara como la música de una película para adultos no era coincidencia. Según sus palabras, el túnel del amor sería el nivel más grotesco y degenerado de todo el juego, con referencias a actos que no te podemos poner en este video por obvias razones, y una fuerte carga de humor negro. De hecho, otra de las pruebas es que llegan a acreditar esto, es una imagen oculta en los archivos del juego bastante peculiar, donde vemos al asesino serial Jeffrey Dahmer con un uniforme de prisionero, sosteniendo una bolsa con la cabeza de un ejecutivo de Midway. En teoría, este nivel sobrepasaba todos los límites aceptables para un juego gore de humor negro. Con el hecho de que el nivel podía dar problemas para venderle el arcade, y que a los directivos de Midway no les gustó para nada esa broma, fue que el túnel del amor fue desechado por completo. Seguro se preguntarán qué tiene que ver todo esto con las sectas. Bueno, resulta que el sujeto que estaba escribiendo la historia perteneció a una secta céltica ya por finales de los 90's. Nos cuenta que él vivía en un rancho dentro del estado de Iowa, y era amigo de uno de los encargados del desarrollo de videojuegos dentro de Midway. Según sus palabras, la secta estaba interesada en propagar sus ideas y dar exposición a sus rituales para poder atraer a más creyentes, esto a través de los medios populares en sectores específicos de la población, siendo Carnévil una perfecta oportunidad para el grupo de dar difusión a su grupo. Es por eso que el túnel del amor tenía esa clara inclinación por temas subidos de tono, pues era una representación de los rituales célticos relacionados con el tema. De hecho, no es difícil encontrar libros de magia pagana que hablan de cómo aprovechar estas energías y cosas así. Por otra parte, la gran carga de Gore dentro del mismo intentaba desensibilizar a los jugadores con este tema, debido a que dentro de los cultos celtas, el sacrificio de animales e incluso personas es algo común, así que no se extraña que este tuviera una fuerte carga de violencia explícita. Justamente nos menciona que dentro del juego se iba a usar varios clips de películas y algunos cortos para lograr este efecto. Escenas de películas como El Hombre de Mi Mimbre de 1973, Born to the Rage Hell de 1975, o Holocausto Caníbal de 1980. También dentro del título estaría una imagen en formato GIF de la automurición de Wood Diver, un político estadounidense que enfrente de una rueda de conferencias se quitaría la vida tras ser acusado de corrupción. Pero esto no era los únicos vestigios que dejó la secta dentro de Carnévil. En los archivos del juego también se pueden encontrar imágenes que hacen alusión al anime como este marcador, que es un dibujo de Sailor Júpiter. De hecho, una curiosidad de Carnévil es que en los créditos del mismo se le da agradecimientos especiales a la princesa Serenity. A pesar de que no parezca tener una relación directa con la secta, el usuario nos explicó el por qué estas referencias estaban dentro del juego, siendo que los grupos sectarios, como sigue pasando la actualidad, reclutaban a sus creyentes enfocándose en sectores marginados de la sociedad. Para aquellos años, en los 90, los otakus y los geeks eran una gran fuerte de miembros al ser catalogados como gente rara para la sociedad, siendo el líder de la rama sectaria en Canadá. Un friki obsesionado con Sailor Mercury, que de hecho aparecería en un reportaje de la NSB, hecho a finales de los 90 sobre el fenómeno de Sailor Moon. Detrás de esta fachada de otaku obsesivos, se encontraba un líder de un grupo religioso pagano, así que dichas imágenes y el agradecimiento fueron una manera de rendir homenaje a este líder. Es aquí donde debemos hablar del cancelado port de Carnéville, que iba a salir después de la salida en arcades. Como mencionamos, Carnéville, a pesar de haber sido el shooter sobre railes más exitoso de todos los tiempos, jamás tuvo una adaptación hacia otros sistemas, y de hecho después de su salida, Midway jamás volvió a tocar la propiedad, al destacar, tomando en cuenta que la compañía estaba atravesando una crisis financiera para finales de los 90s, siendo que Carnéville fue de los pocos títulos que funcionaron en esa época. ¿Por qué no hacer un port para la PlayStation 1, tomando en cuenta que juegos violentos estaban funcionando muy bien dentro del sistema? Bueno, es que de hecho, sí se tenía previsto el crear un port para este juego, sin embargo, debido a la falta de recursos dentro de Midway, es que se optaría el contratar a una desarrolladora externa, con el fin de enfocarse en otros proyectos como el revivir a Mortal Kombat. Hasta donde se sabe, el juego más que un port iba a ser una reinterpretación a modo de secuela para consolas caseras. Sin embargo, los directivos de Midway no les terminó de convencer la idea y el plan de negocios con la desarrolladora con la que estaban en negociaciones, y pensaron que lanzar una versión casera sería una decisión muy arriesgada provocando su cancelación. Esa es la historia oficial que todos conocemos, sin embargo, la leyenda nos cuenta que dicha desarrolladora habría sido creada por la secta en un intento por obtener los derechos del título, y así poder integrar el túnel del amor a su antojo e integrar otro tipo de alusiones al paganismo. A estas alturas, seguramente se estarán preguntando el por qué tanto interés de una secta por querer adueñarse de un juego, y más de este en específico. Bueno, allá por los 80s y 90s se creó un fenómeno que actualmente se le conoce como el satanic panic. Básicamente era una creencia desarrollada a los sectores más conservadores de Estados Unidos, los cuales creían que todos los medios tenían mensajes crípticos para instruir a las personas al satanismo. En Latinoamérica lo conocimos como eso es del diablo. Bueno, ese fue un movimiento muy marcado donde las películas de horror, los videojuegos y el anime eran tachados como satánicos. A vista de las sectas, que en verdad adoraban a entidades paganas, era visto como una ridiculez al ellos no estar presentes en ninguno de estos medios. Sin embargo, el mismo fenómeno fue lo que desató en esta secta el interés por querer meterse a la cultura popular y atraer a más fieles. Esta y más sectas reclutaban personas a través de círculos de marginados sociales y otros sectores menos convencionales, y se dieron cuenta que meter mensajes en medios populares podía ser buena forma de dar a conocer su organización y difundir sus creencias. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo el internet no era para nada lo que conocemos ahora, y los medios de difusión para llegar a esos sectores eran muy específicos, de ahí que nacieran ciertas conductas estereotípicas de estos años. Tomando como base esto y que ya tenían personas dentro del desarrollo de Carnévil, es que la secta pondría especial atención al título para ser una base de propaganda entre los sectores juveniles y geeks. El usuario menciona que a pesar de todos los intentos por querer meterse dentro de este juego, nunca terminaron por tener una influencia significativa. De hecho, posiblemente este interés tan marcado fue lo que orilló a Midway por alejarse de esta propiedad, al ser considerada problemática. A su vez cuenta que abandonó la secta en 2002, cuando las cosas comenzaban a tornarse demasiado oscuras dentro de la organización, pues en este relato decidió omitir muchos detalles para enfocarnos en la historia de Carnévil. Sin embargo, por secta no me refería a las típicas sectas espirituales que viven en el bosque. Se trataba de una organización dispuesta en varios puntos que tenían pensamientos de derecha. Literalmente era un grupo de desquiciados que se recluían en ranchos dentro y fuera de Estados Unidos con armas y un montón de cosas para ser autosustentables. Algo parecido a la secta de los Daivadianos creada por David Koresh. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Si bien es cierto que esta historia no se puede confirmar del todo, pues lo único que se tiene es el testimonio de este usuario anónimo. La verdad es que su historia está muy bien fundamentada. Las pruebas que presentó en la relación con la desarrolladora son cosas que sí se pueden corroborar fuera de la leyenda del culto de Carnévil. Es más, hasta en 2019 el desarrollador conceptual del título Jack Hager habló sobre el juego y mencionó que había un nivel con temática acuática que fue eliminado. Si bien nunca se dio el nombre tal cual de la secta, sí hay una gran conglomeración de sectas en la parte norte de Estados Unidos, haciendo que todos estos puntos cobre más sentido con la historia. Pero bueno, está en cada uno creer si Carnévil simplemente fue un juego de arcades o tal vez un intento por una secta para tres seguidores. ¡Suscríbete al canal!